Cómo te pusiste esos jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires Qué tal si te lo quito, tú, de a poquito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre es sucio, más nunca bonito Qué tal si te lo quito, tú, de a poquito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre es sucio, más nunca bonito Hay que buscarle el escuille porque no se moja Sucio como Luigi y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrolamos, búscate la hoja Ese maón tan apretado que te queda guado Que te lo sé demasiado Que estás poseída porque tiene un culón demoniado He dado muchas veces pero nunca he dicho que he tirado Un secreto como Chenchi y lo llevo guardado Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo Qué tal si te lo quito, tú, de a poquito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre es sucio, más nunca bonito Qué tal si te lo quito, tú, de a poquito Que la música sea tu grito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre es sucio, más nunca bonito Debes sentir gratitud El booty de tu madre lo heredaste tú Ninguna cama dura que tú O la otra yo la apago y contigo prendo la luz Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo Cómo te pusiste esos jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires Qué tal si te lo quito, tú, de a poquito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre es sucio, más nunca bonito Qué tal si te lo quito, tú, de a poquito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre es sucio, más nunca bonito Ay, a chinkiller, mami Ay, a chinkiller, baby Dime la flow John Aldíbal De N.I.B. Yeah Prince Music Ay, dímelo, lo, lo Tengo una nota Me fronteo y el humor le pase de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pones la música y con el booty me choca A esta noche le tocan Cuando a las altas suenan pan, 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 pan Y las pistolas suenan pan, 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 pan Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank Aquí los calles glándulos really pan pan, 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 pan Cuando lo salude Richa Millie no es Jacob Y eso que en el clase no tenía ni buceito Hasta los gringos me conocen, dicen hey bro Vas a seguir, digo sí, es el takeover Número uno de Gerruche hasta la USA Jacob, tenemos las piedras en la medusa Más G, cuando escucho el Karol G Recuerdo, barré toda la tusa Empecé picando piedras como bam, bam, bam Mesejones en la mañana pide bam, bam, bam Como la nieve cuando llueve soy un crack, crack, crack Y si suena el agarre, suena ro-to-to-to Toca, le ponen la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando el azote suena bam, 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 bam Y las pistolas suenan bam, 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 bam Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank Aquí lo que hay en Burley, bam, 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 bam Ando con mi coro, no es el de la iglesia Comiendo fettuccini, paseando por Venecia Tú no tienes necia, no te hagas la necia Ni como la roller, que nunca deprecia Cota pipa y una tipa Está más buena que Dua Lipa Una lipo pa' la pipa Pa' que quede mamacita Cota pipa y una tipa Está más buena que Dua Lipa Una lipo pa' la pipa Pa' que quede mamacita Yo en la que da la para cuando llega el bloque Pila de mujeres en taquicard y so' fuck it Muévelo, to' mami, no le pare a na' Dale pandemic que tu Mario no está de na' Bim, 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 bam, bam, bam Muevalo durísimo, tú no eres de teclan En el VIP mi coro bota la champan Yo no tengo que pedírselo, me lo dan Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared Bang, bang Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared Cuando los otros zonas bang, 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 bang Y las pistolas son bang, 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 bang Tú ya a conocer, Frank, 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 Frank Aquí los calles mullipan, bang, 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 bang Tú estás ready Pota, pota, pota Huik-u J Pota, pota, buy-xa § Tabott, pota, pota, pita Ya Hay el chikyla mame El animal, el criminal de Vive Daddy Yankee el Puts Controlamo desde Miami el El Alfa Pota, pipa y un�료 JQuilus Hablamos nunca Que si te digo el mar te es que de esperanza Bak, 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 bak Una tipa está más buena que Dua Lipa. Hablamos nunca, que si te digo el mal te tiene esperanza. Cuando lo sueldo suena pan, 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 pan. Y las pistolas suenan pan, 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 pan. Tú ya conoces el refrán, frán, 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 frán. Dímelo Flow. Aquí lo que es Mully, pan, 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 pan. Tú estás ready. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Dice que él termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. La nena se está conservando, me mira y me sigue esperando. Si llego va a cogerle el mando y caliente le mando, caliente le mando. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. La fiesta no se acaba, baby, síguelo. Que esto hasta mañana, ven, pégamelo. Si te gusta lo que sientes, solo dímelo. Dímelo. Y más tarde en la noche te complaco yo. A mí me gusta fingao' tu cuerpo pegao' pa' decirte lo más que me ha gustado. Y, hey, póngale ritmo acelerao' pa' que mueva lo que en el gym ha trabajao'. Uh, ah. ¿Dónde están las nenas que se van a toa? Las que bellaquean, las que colaboran. Las que lo tolquean como a cien por hora y sin mirar la hora. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. Estaciona en su vehículo, que el party no acaba, te lo digo yo. Vamos, DJ, repítelo. Una sí, una no. Una sí, una no. Dale, mami, muévelo. Hazte dueña del terreno. Y ahorita más dueño yo. Y te sueno como viernes de estreno. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. Oh, ah. ¿Dónde está la nena que se van a toa? Van a toa. Van a toa. Van a toa. Van a toa. Oh, ah. ¿Dónde está la nena que se van a toa? Dale, mami, muévelo. Van a toa. Dale, mami, muévelo. ¿Dónde está la nena que se van a toa? Ay, yo te inquieto, mami. Ay, yo te inquieto, mami. J. Kila, baby. Ay, yo te inquieto, mami. Dímelo, flow. Dímelo, flow. Rich Music. Yeah, yeah. Simón dice, dice, yeah. Llega el verano y se broncea. Qué rica está. Está más buena, maldita sea. Qué rica está. A mí me gusta su color. Yo no sé su sabor, pero pronto sabré. Me dicen que ella es cerrada. Ya llegó el que la abre. Ponte pa' mí. Quédate hace rato. Tú no tienes gasto. Yo te quiero dar a ti. Tu mantenimiento. Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda. Que te bajen más abajo. Y se pongan pa'l trabajo. Y se pongan pa'l trabajo. Ponte pa' mí. Que desde hace rato. Tú no tienes gasto. Y yo te quiero dar a ti. Tu mantenimiento. Oh, 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 oh. Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda. Que te bajen más abajo. Y se pongan pa'l trabajo. Y no te hagas la loca que tú sabes de eso. A ti lo que te gusta es eso. Baby, espérame en la esquina. Un pajarrito me dijo que sin ropa te ves divina. Ya ando puesto pa' ti. Tú pa' mí estás igual. A ti hay que meter de presa. Tú eres una criminal. Bandida, echa mi medida. Si ser bella es un delito, a ti te condenaré. Ande por vida y ponte en posición. Rey, rey en el blunt. Rebota ese culo pero en repetición. Que eso tiene que venir con manuales de instrucción. Ella es pecado y yo que siempre caigo en la tentación. Y hasta abajo le da. Tra. Ella es real, no lleva disfraz. Tiene un ID falsa que lo usa pa' esconder. Su edad se entrega a la maldad. Yo que ando en misión de negro a los meninas. La hobby se levanta y prende un moto. Se viste y se maquilla y subo una foto. Anda sola por la vida y el corazón roto. Tocando a cada cacho mientras prende otro. Él no la para ella mal. El tipo siempre quiere volver. Con ella no te pones inventar. Si quiere intentar, te pones volver. Tus besos son fríos como la lluvia. Pichea sin tirampuya. Desde que se pegó y peta. Quieren grande la teta. Todas quieren ser rubia. Tus besos son fríos como la lluvia. Pichea sin tirampuya. Yeah. Gente que se pegó y peta. Bota en la pelinera. Me quedé con la rubia. Mío. Ponte pa' mí, baby. Que te ves muy bien. Nos vamos pa'l mall. Me das todos los cien. Desde que era tu novio, no me caí muy bien. Car, tú eras un fight. Pa' mí tú eres un ten. Dime si salimos el weekend. Todas las solteras que se modifiquen. Que salimos a janguear y tus luces letal. Pa' tú eres la salsa, eres el pique. Ponte pa' mí. Que desde hace rato, tú no tienes gasto. Y yo te quiero dar a ti. Tu mantenimiento, oh, oh, oh. Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda. Que te bajen más abajo. Y se pongan pa'l trabajo. Yo sé que ya tú estás decidida, pa' que recordemos este día. Tú dices que no quieres estar solita. Y yo me muero por un beso de esa boquita. Pues vamos a perdernos hasta mañana. Vamos a hacer lo que nos dé la gana. Caliente en sus redes tiene su fama. Despiertas deseos de tenerte en mi cama. Y yo que te regreso mañana. Vamos a hacer lo que nos dé la gana. Caliente en sus redes tiene su fama. Despiertas deseos de tenerte en mi cama. Dímelo y dímelo y dímelo, nena. ¿Por qué llevas tanto tiempo soltera? Tan hermosa que tú te venenas. Te lo han dicho mucho, yo sé que te drena. Lo bueno no viene enseguida. Por ti yo espero tu Navidad. Sé que tienes muchos en la fila, pero yo ando con la Nike. Bam, bam, vi la gané. Llega el verano y se broncea. Qué rica está. Está más buena, maldita sea. Qué rica está. A mí me gusta su color. Yo no sé su sabor, pero pronto sabré. Me dicen que ella es cerrada. Ya llegó el que la abre. Ponte pa' mí. Que desde hace rato tú no tienes gato. Y yo te quiero dar aquí. Tu mantenimiento. Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda. Que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Ellos sin kilómetros. Fueron más bebé. Y me lo pongo. Rich Music. DJ Luyan. DJ Luyan. Bando King. Alarime Yandel. Mio. Juan, que es problemático. Mio. Puede claimé, camé. El Capitán de And de. Yo soy loco cuando lo muevas Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueves así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se terminamos dando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve Monta' conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Eso es de miércoles a jueves Porque el fin de semana Tú eres pa' mí Yeah 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 Es que tú eres mi bebé Yeah yeah Hoy echamos como tres Ay que rico lo mueve Nunca nueve Tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo nunca encontraré Y ye, ye, es que tú eres mi bebé Y ye, ye, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si terminamos dando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si terminamos dando Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, broma bandida, lo que tú buscabas Tú me enloqueces por la manera en que bailas Ricos se sienten como tú te mueves, mamá Quiero tenerte siempre aquí, mamá Cuando te mueves así, el pulso se me acelera Y me puedo morir de una y mil maneras Síguelo haciendo así, bailando, eres la primera Tú me enloqueces, tú me arrebata, me desacata Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, yo, chinky, la mame, chimbala, Zion, y Lennox, Big One El productor de oro, Baby MC, y esto es pa' que lo bailes Puerto Rico, RD, y el mundo entero Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte Quiero recogerte un bien y entregarte un martes Que conmigo la pases como con nadie Quiero conocer más allá de tu timidez Yo sé que tienes un lado oscuro Solamente hay que sacártelo Esa noche voy a mí, yo te aseguro, Baby Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte Yo no quiero amarte Quiero recogerte un viernes y entregarte un martes Que conmigo la pases como con nadie Quiero conocer más allá de tu timidez Digo, quiero saciarme poco a poquito Hoy está bueno pa' escaparse Solamente tú y yo No te pueda desnudarte y llegar a tu interior No importa cuánto voy a gastarme Vale más de un millón Algo distinto Hoy tú y yo cambiaremos el destino Mi forma de ser despierta, tu instinto En lo que se nace de tu asesino Algo distinto Cambiar el destino Desperta tu instinto Se vengo asesino Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte Yo no quiero amarte Quiero recogerte un viernes y entregarte un martes Que conmigo la pases como con nadie Como con nadie Quiero conocer más allá de tu timidez Dime señorita, una segunda cita Dos copas de vino y un franco de vita Es que yo te trato como una princesita Aunque por la noche te me pone diablita Y a lo malo mi cita Y a mí me gusta mucho En una esquina la cerrucho No quiero decir mucho Voy directo a la taquete A un nena te corre el calor por la pena Y más cuando la música suena A un nena conmigo tienes un dilema Un grave problema, yo soy quien te manela Algo distinto Cambiar el destino Voy directo a tu instinto Voy directo a tu asesino Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte Quiero recogerte un viernes y entregarte un martes Que conmigo la pases como con nadie Como con nadie Quiero conocer más allá de tu timidez Ya no quiero amarte, ya no quiero amarte Quiero recogerte un viernes y entregarte un martes Cuando ya no quiero amarte, ya no quiero amarte, ya no quiero amarte Que conmigo la pases como con nadie Quiero conocer más allá de tu timidez Quiero conocer más allá de tu timidez Y me encargo, ya no quiero amarte, ya no quiero amarte, ya no quiero amarte Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía la andan buscando Bebiéndose fue inabierto Y ella quisiera le doy otra noche bella, otra noche bella Y ella quisiera le compro otra botella, otra botella Y ella pidiera, la toco a mi manera o como ella quiera Y ella se intriga, le doy todo lo que quiera Yo la conocí en un lugar especial, una noche pa' recordar Detrás de ella me fui como un loco con su locura Quería una nueva aventura Nos pasamos de cupa y les cuento que ella es una dulzura La llevé pa' mi casa, nos besamos, hicimos travesuras Y ahora la tengo en mi habitación, su cuerpo me quema es la tentación Ahora le puso una condición, que se mueve y que no pare sin ropa Y si modales Y ella quisiera le doy otra noche bella, otra noche bella Y ella quisiera le compro otra botella, otra botella Gira, pidiera, la toco a mi manera o como ella quiera Gira, se intriga, le doy todo lo que quiera Le doy lo que quiera a la nena, se agarra mi cadena Cuando está solita soy el que el vacío le llena El que empiece y nunca frena, sacude lo morena Lo eres tú o el plato favorito de mi cena Bajo la luna llena, coge bombi plena Si no llego a tiempo se mata sola la nena Ninguno la encadena, más suelta que la rena Se me pone loca cada vez que escucha el tema Sola se levanta y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía la andan buscando Bebiendo se fue y no ha vuelto Gira, quisiera le doy otra noche bella, otra noche bella Gira, quisiera le compro otra botella, otra botella Gira, pidiera, la toco a mi manera o como ella quiera Gira, se entrega, le doy todo lo que quiera Ajá, Justin Quiles, J. Quiles, The Promise Dímelo DJ Chino, Nenus, El Ingeniero Control de Calidad, Rich Music What up Miami, Ajá The Promise Yo la voy a complacer En todos los sentidos Sentidos, Sentidos, Sentidos Sentidos, 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 Sentidos Sentidos, Sentidos, Sentidos Yeah, yeah, yeah Manu, my baby Hey, Justin Quiles, Mami My love, my love, my love, my love Me cansé, me cansé de buscar En otros besos los labios que no son los tuyos Me miento y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla Otra vez, a buscarla, otra vez a buscarla Yeah, yeah La sobrieta viene a buscarme Y siempre es tarde y no aguanta Yeah, yeah Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del pari Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del pari Me limpio de todo por ella Ay, Justin Quiles, Mami Me quitó del pari Tiene por tu bari Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por las redes te vi Una foto en pari Y yo como loco Deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa Ay, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea Ay, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del pari Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del pari Me limpio de todo por ella Y he pasado por agua y madre Me he comido cuando culo por ahí Pero ninguna daría La vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y al no tenerte me llevo a los excesos Baby, por eso Bebo, fumo, 24-7 Mi vieja preocupa porque ya ando al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volví a embriagarme Volví a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del pari Me limpio de todo por ella Me quitó del pari Y me quitó del pari Y me quitó del pari Maluma baby baby Justin Quiles Justin Quiles Te dejo en la casa Después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3M que hace en línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue Ey, yo tranquila, mami ¿Qué más, pues, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé De pronto y te estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby Te dejo en la casa Después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3M que hace en línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue 3M y sigues desnuda en mi cabeza Qué rico fue Mezclar la crema con cereza Rompimos todo Sé que te debo una mesa Ando loquito, enséñame algo por el feita Mami, tú a la hueca Mmm, pienso en cambiar algo aunque sea de leíto Soy fanático de todos tus gritos Te necesito Cuando haya otra noche de esas Yo te como como princesa No hay la cama encima de la mesa Yo te como como princesa Sabes cómo ser traviesa Y eso me gusta porque tienes la destreza En tiempo récord de quitarte todas las piezas Tienes mi mente ya como rompecabezas Baby Te dejo en la casa Después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3M que hace en línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico En qué rico En qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico En qué rico En qué rico ¿Qué más, pues? Ya, parce E-T-C-J, J.K.L.A.D. Dimbardo Flow, John Maldivar, Rico Music, Rich Music. Música Teníamos diferentes caminos, son cosas del destino, no soy adivino mi amor. Creí que era sangre y yo vino, queríamos compartirle, pero ese fue mi error. Y ahora que abro los ojos, te voy a ver más allá, en frente a la realidad, te fue la que tuve. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien, te vaya bien. Fuí de amor a la primera vista, y ahora te pasas no sé con quién, ni más si te tratas bien. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien, te vaya bien. Fuí de amor a la primera vista, y ahora te pasas no sé con quién, ni más si te tratas bien. Al principio, todo fue tan bonito. Recuerdo el primer besito, y aunque te necesito, nunca te he escrito. Porque sé cómo eres, jura que tienes poderes, que puedes hacer lo que quieres. Y cuando te encuentres solita, y me llamo y no te dime qué vas a hacer. A qué brazos vas a correr, si era yo el que abrigaba el frío en tu piel. Si era yo el que te besaba, esos labios jugosos con sabor a miel. Todavía tengo preguntas, y no tengo respuestas de ninguna de ellas. Anoche se fugó una estrella, y mi deseo fue que tu vida sea bella. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien, te vaya bien. Fuí de amor a la primera vista, y ahora te pasas no sé con quién, ni más si te tratas bien. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien, te vaya bien. Fuí de amor a la primera vista, y ahora te pasas no sé con quién, ni más si te tratas bien. No sé si tienes ya alguien que te trate bien, que te saque sonrisas y te lo haga bien. En tus momentos débiles, ya tú sospeces un enano, porque tú no eres cualquiera. Ay, mera, yo sé que chocamos y quisieras, que nunca hubiesen peleas. Siempre discutimos, partimos camino, irán y texteas. Ay, mera, yo sé que chocamos y quisieras, que nunca hubiesen peleas. Siempre discutimos, partimos camino, irán y texteas. Teníamos diferentes caminos, son cosas del destino, no soy adivino. Mi hombre que era sangre y yo vino, queríamos compartirle, pero ese fue mi error. Y ahora que abro los ojos, puedo ver más allá, enfrentar la realidad. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien, te vaya bien. Vistamos la primera vista, y ahora te pasas no sé con quién, ni más si te tratas bien. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien, te vaya bien. Vistamos la primera vista, y ahora te pasas no sé con quién, ni más si te tratas bien. Justin Quiles, The Promise, La Promesa, Rich Music, Little Genius, Alex el Ecuadoriano, John Ciel, Dicen los boys, los caminos son diferentes, pero los corazones siguen siendo los mismos. Una sonrisa encantadora, una mirada tentadora, tu cinturita que me lleva al cielo y un beso que me lleva al infierno. Un beso en la espalda, quemándome el alma, y aunque reloj como quise salir a contigo loco con calma. Así despacito, haciéndolo rico, es que tu cuerpecito ya se ha convertido en mi requisito. Ella me pidió otra copa, quiere hacerlo con la nota, y que le muerja la boca, es diferente a las otras. Ella me pidió otra copa, quiere hacerlo con la nota, y que le muerja la boca, es diferente a las otras. Y se soltó, bailó conmigo y otra copa me pidió. Me dijo, papi, es que tú me gustas, y yo le dije, mami, es que también tú me gustas. Traigo otra champaña, a la nena, pa' que se suelte, que no la quiero seria. Coja confianza, que aquí te manda. Quieres otra cosa, rápido a buscarse, manda, pégate y báilame lento. Quiero tu cuerpo, me encanta cuando me haces ese movimiento. Hoy tú y yo nos amanecemos, y en mis sábanas nos perdemos. Otra, ella me pidió otra copa, quiere hacerlo con la nota, y que le muerja la boca, es diferente a las otras. Ella me pidió otra copa, quiere hacerlo con la nota, y que le muerja la boca, es diferente a las demás. Sigo explorándole, recorriéndole, ese cuerpo bonito. Nunca me cansaré, no me cansaré, de comerme el abecito. Conmigo no van las excusas, si no puede llegar, yo se la facilito. Hoy la recolgo, la llevo a mi cama, y allí comienza el delito. Un apetito, una sonrisa encantadora, una mirada tintadora, tu cinturita que me lleva al cielo, y un beso me lleva al infierno. Un beso en la espalda, quemándote el alma, y aunque el reloj como que se acelera, contigo loco con calma. Así despacito, haciéndolo rico, es que tu cuerpecito ya se ha convertido en mi requisito. Otra, ella me pidió otra copa, quiere hacerlo con la nota, y que le muerja la boca, es diferente a las otras. Ella me pidió otra copa, quiere hacerlo con la nota, y que le muerja la boca, es diferente a las demás. Oye, Justin Kiles, Farruko, The Promise, Nenus, El Ingeniero, Yassi y Lelo, Lelo y Yassi, Los Headmen. Una combinación muy explosiva, óyeme, ella es diferente a las demás. Dímelo, Yerín. Rich Music. La promesa. Control de calidad. Suena mi canción y me pongo bien satamala y quiero darle hasta abajo sin miedo con mi bandida, es que pa' luego es tarde. This is the image. Ponce la DJ, que ella ya todo el mundo la conoce. Hoy está soltera y quiere roce, pide que la toque, toque, toque. O, 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 ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. Ojalá y que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. Dile al DJ que me ponga la de otro trago, con la que canta sexy que se quede que yo le pago. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidándola, espérame la peli. Y es que esto sigue hasta las seis de la madrugada, donde están las solteras y los que fum. Y aunque de aquí me bote, no me voy hasta mañana. Y si nos vamo' es pa' un hotel todo el fin de semana. Si no pares, se te sube el traje y el brin se te sale. Tres de la mañana tú y yo somos iguales. Tratan de invitarte, pero no, no le sale. No, no le sale. ¿Dónde están las nenas que se van a tobar? Las que bella, bella, las que colaboran. Las que lo toquean como a cien por hora y si miran la hora. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. Que se reporten todas las mujeres solteras que sin freno van a janguear. Salí matando con la comita cuicartera, si se te olvidó soy la criminal. Ponte, dale, ponte, nene que mi jumper a ti te tiene mal. Ponte, dale, ponte, que este booty rompe, no vaya a lucir mal. Ponte, dale, ponte, ponte,антale, ponte y agárrate el pantalón. Que ese puto esta noche yo no le voy a dar perdón. Así que, ponte la tuya de la fiesta, nena En la disco hay mucho, pero solo tú me llenas Y yo sé que esto es puro vacilón Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Estación en su vehículo Que el party no acaba, te lo digo yo Vamos DJ, repítelo Una sí, una no Una sí, una no Dale mami, muévelo Hazte dueñar el terreno Que ahorita más dueño yo Y te sueno como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres Bebé y no perdona Free, 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 quitona Ponce la DJ Ella ya todo el mundo la conoce Oye, está soltera y quiere roce Quiere que la toque, toque, toque Oh, ah ¿Dónde está la nena que se va? Van a toa Van a toa Van a toa Oh, ah ¿Dónde está la nena que se va? Van a toa Dale mami, muévelo Van a toa Dale mami, muévelo ¿Dónde está la nena que se va? 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 Perocina El bellaqueo pegado a la bocina Dentro de la disco andamos con los palos encima Con bocina Con bocina Ma yo quiero darte perocina El bellaqueo pegado a la bocina Dentro de la disco andamos con los palos encima Estamos a otro nivel, no hace falta gasolina Soy un avión, uso kerosina No cojo trote con nadie, aquí nadie opina Tú no me crees Y pues encima y no estoy hablando del bigote Lindo y brillante Parezco un lingote Pasan los años y se llena más el poten Haciendo que a tu jefa se le brote Pa' que se comparan Si ustedes no le meten Entrando la toito, japatá, como tex Haciendo que sus mujeres bequen Vengo a mi universidad No hace falta que me bequen No es mi culpa si conmigo se van, van Es porque ustedes bien no le dan Si me frontean, los montamos en la van, van Y no los vuelven a encontrar Bellaqueo La noche está buena pa' un tiroteo Estos cabrones dónde están? No sé si es por las gafas no lo veo Estos cabrones se creen que yo no sé de esto Que como me siento como Yankee con la gasolina Barley Gary, la Billy Rubina Tu pichea que yo soy Adiel Molina La caché a todas mami como Sina Como Sina, como Sina Ma' yo quiero darte pero Sina El bellaqueo pegado a la bocina A 6-0-2 en la medicina A 6-0-2 en la medicina Una zeta y un galón de codeína La semi siempre las tenemos encima Y el hielo en el cuello no se me derrite con el clima Eso yo sé tú eres Calvi Yo te voy a poner a tuerkear Vámonos pa'l putero a gastar Hoy, con cada decline la master girl Y con tu novio el palo nuevo lo vamos a estrenar Que como me siento como Yankee con la gasolina Barley Gary, la Billy Rubina Tu pichea que yo soy Adiel Molina La caché a todas mami como Sina Como Sina, como Sina Ma' yo quiero darte pero Sina El bellaqueo pegado a la bocina De entregadico entramos con los palos encima Como Sina, como Sina Ma' yo quiero darte pero Sina El bellaqueo pegado a la bocina Dentro de la disco andamos con los palos encima Una noche de fantasías Como quisiera que tú fueras mía Emborracharme con tus besos Y hacértelo hasta el otro día Quiero tu cuerpo Junto a mi cuerpo Es que cuando tú me besas se detiene el tiempo Solo dame un momento Estoy loco por comerte a besos De bajarte a cien por el expreso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Estoy loco por comerte a besos De bajarte a cien por el expreso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Le llego a donde tú quieras Me estoy comiendo la carretera En diez minutos maiza la afuera Pa' que me digas dónde estacionarme Antes que entre a tu habitación y te desarme Empieza a besarme Pa' no te tardes Estoy loco por castigarte En la ropa arrancarte Es que te deseo como nunca Ya quítame el signo de pregunta Mami Estoy loco por comerte a besos De bajarte a cien por el expreso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Estoy loco por comerte a besos De bajarte a cien por el expreso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Tú y yo somos como el mar y la arena Tú eres mi condena Tú eres la que la cama me llena Mi peli roja Nada de floja Hay que hacer lo que ella diga Cuando se le antoja Porque no prendemos y apagamos Y en un viaje nos vamos El tiempo se detiene cuando nos besamos Si ropa terminamos Las copas chocamos Si me das una noche Yo vuelvo y te llamo Quiero devorarte Y lo doy yo robarte Deje soporto a tu parte Mamita pide Que te lo daré Contigo me curaré No dejes pensar en lo que te haré Si anoche fue bueno mejoraré Hoy la pasión la duplicaré Loquito contigo no pararé No la dejo caer Tú quieres saber Como este hombre Trata a una mujer Todo te lo haré No vas a perder Si estás apagada Te vas a aprender No la dejo caer Tú quieres saber Como este hombre Como este hombre trata a una mujer Todo te lo haré Todo te lo haré No vas a perder Si estás apagada Si estás apagada Te vas a aprender Estoy loco por comerte a besos Emborracharme con tus besos Y hacértelo hasta el otro día Quiero tu cuerpo Junto a mi cuerpo Es que cuando tú me besas Se detiene el tiempo Solo dame un momento Ay, yo tranquila mami Ay, yo tranquila baby Rich Music Dímelo Flow Simón dice, dice Magnífico Diki, niki, niki, jam Diki, jam W N-I-C-K Cuando estás borracha Piensas en mí Andamos en contra De la naturaleza Yeah, 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 yeah Ha llovido con cojón Y tú secas la represa Oh, oh, oh Dicen que lo que se va Ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora Y de mi cabeza Pebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Pebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Si alguien me pregunta Qué, cómo has estado Que vayan a tu cuenta, bebé Y que revisen todos tus estados Porque no sé ni una puñeta de ti Pero la nota recuerdo cuando te di Quiero que te venga y no te quedes aquí Echemos uno más y un final feliz Pebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Pebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Pa' qué forzar algo que ya no está, nena La luna media por ti ya no está, nena Si no quisimos, pero si no está, no está Tú por allá, que yo me voy por acá No hay resentimiento si nos vemos Y quieres chingamos Si no, nos damos la mano Y como quiera, bien quedamos Pa' que estar en guerra, bebecita Como espartano Si podemos ser felices No suframos más en vano Andamos en contra de la naturaleza Yeah, 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 yeah Ha llovido con cojón Y te saca la represa Oh, oh, oh Dicen que lo que se va Ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Pebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Pebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Ay, yo tranquilo, mame Ay, yo tranquilo, mame Dímelo flow Y qué John Aldebel Slow mic Yeah, yeah, yeah Ya lo nuestro se acabó Caducó Terminó Se tingió Mi amor Sabes a mí que me encantan Me encantan las cosas caras Me encantan los tipos con dinero Me gustan las carteras de marca Los zapatos de marca Carros lujosos Me encantan las vacaciones al otro lado del mundo Eso es lo que yo amo Y si tú puedes hacer eso por mí Así mismo te amaré a ti Y antes era sencilla Era normal Ahora te acrecías Fui yo el que la más la acostumbré Cada vez que tenía sed Bajaba una de Moe Solo le bajaba a Rosé Y ahora me dice que le bajaba Y quemé la goma como es Oh, oh, oh Amigo te acrecías Quieres que le donas la envía Quemé la goma como novia mía Tú dices J.Killers Yo tengo una crecida y le pago los biles La mando pa'l morgue hasta miles Quería carro y la mudé pa' un dealer Perdí su contacto Y después me contactó pa' repetir el acto Antes teníamos un pasto Y ahora está más dura pa' darle santo Que le de pensando que en mi jeva Me quiere hacer pecar como Eva Dicele, creo que no es como antes Y ahora está hecho, o sea que es nueva Explica tu hija, explica tu humo Que esas fecas no te las consumo Con la gente te creces Yo te meto a besas y no lo presumo Siempre anda crecida y ahí me pide más Que le caiga atrás Viviendo champaña en el jazz Siempre anda crecida y ahí me exige más Pero tú fue mi culpa Porque en ti me gastó el poder Siempre anda crecida y ahí me pide más Que le caiga atrás Viviendo champaña en el jazz Siempre anda crecida y ahí me exige más Pero tú fue mi culpa Porque en ti me gastó el poder Ahora está volá Porque se hizo la narca y los senos Yo sé la que no Pero hace tiempo que nos conocemos Yo te dejo la mirada rara Que a ti te la eche ya dentro y en la cara Marcan Tony cuando quiera Vuelve y se lo mete a Dayanara O a Jennifer López Yo he visto más allá del escote Ahora no chinga si no es en BMW o en bote Pero tú fue mi culpa Porque en ti me gastó el poder Yo fui el que mandó a hacerte la teta y ese culote La cama con ella yo fumo Llegamos Netuno Ella se crece a veces pero sabe que soy el que la vacuna He dicho mil uno Que como ella no hay ninguno Te meto de día y de noche y vine a roncarle cada uno Siempre anda crecida y ahí me pide más Siempre anda crecida y ahí me pide más Siempre anda crecida y ahí me exigen más Pero tú fue mi culpa porque en ti me gastó el poder Yeah, 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 yeah Justin Quilet Justin Quilet Va a Tony, baby The Game Changer Es que no me va cambiando, mi hermano Dímelo, magnífico Flow Yo siempre ando con costo Baila R Justin Quilet Almighty Dímelo, baby La promesa Magnífico Magnífico The Beat Monster Dímelo, flow Rich Music Denny D Yeah Yeah Tú dices J.K.E.L.E. Yo tengo una gracia y le pago los piles Por lo que fue mi culpa Porque en ti me gastó el poder Quería carro y la moda con un dealer Moda con un dealer Moda con un dealer Quería carro y la moda con un dealer Porque en ti me gastó el poder Oh, oh, oh Mami, tú te acrecías Oh, oh, oh Ahora no chingas si no es en VM o en Monday Oh Participaste en el juego Sabiendo que las noches eran de puro fuego Queriendo escuchar quédate Un hasta luego Un hasta luego Pero te volviste a lo ciego Oh, 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 oh Y a lo ciego llegaste Otra vez Aquí la tengo otra vez Diciendo que quiero otra vez Le gustó la última vez Porque le di no la llamé Otra vez, otra vez La tengo de nueva volviéndose loca Otra vez, otra vez Que me vuelve a llamar Que me vuelve a llamar Me dice que quiere de nuevo probar Y que nunca nadie la pude ignorar Por esas razones que la tengo mal Mal, mal, la puse a peligrar Si pide duro, duro le voy a dar Mala no se sabe comportar Sorracha la nota Me empieza a llamar Me sigue leal Otra vez Aquí la tengo otra vez Diciendo que quiere otra vez Le gustó la última vez Porque le di no la llamé Otra vez, otra vez La tengo de nueva volviéndose loca Otra vez, otra vez Que la tengo suelta Como quiera la cama Sabe que hasta mañana Después de ahí No la veo en toda la semana Que se te implique la gana Que necesito un break Pa' verte otra vez Tú me tienes que entender Cuando te dé otra vez Vas a descubrir Por qué te dejé con ser Otra vez Aquí la tengo otra vez Diciendo que quiere otra vez Le gustó la última vez Porque le di no la llamé Otra vez, otra vez La tengo de nueva volviéndose loca Otra vez, otra vez Participaste en el juego Sabiendo que las noches eran de puro fuego Queriendo escuchar Quédate Fue hasta luego Pero te volviste a los ciegos Y a los ciegos llegaste Yeah I just think you love, mames I just think you love, baby Lelo, jazzy Lo heme Rich music I just think you love, mames Lo heme Lelo, jazzy, jazzy, la love Hace rato que te noto curiosa Parece que estás buscando aquí yo Te pide y te dé de lo mío Que te quite el frío, bebé Hace rato que te veo coqueteando Yo tirándolo sabemos los dos Que cuando caiga la noche De seguro Yo me curaré Con mis brazos yo te amarraré En la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo Yo no ver lo tuyo Yo me curaré Con mis brazos yo te amarraré En la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo Yo no ver lo tuyo Ahora soy yo Dueño de lo tuyo Dueño de todo Cuando estoy contigo No importa el reloj No importa quien llame Solo estoy pa' ti Cuando mueves así Ay es que yo entro contigo en acción Mis manos rozando Causando fricción Regate nina Suelta la tensión Cuando estás conmigo No hay preocupación Tú y yo Tendiendo el fuego Que tenemos Todos Tú y yo Tendiendo el fuego Que tenemos Yo juraré Con mis brazos yo te amarraré En la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo Yo no veo lo tuyo Yo me curaré Con mis brazos yo te amarraré Que en la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo Yo no veo lo tuyo Yo fui yo Y quemaste esa curiosidad Te pillé y te atrapé En la oscuridad Subí el volumen duro Duro del radio El bajo saltando Y el fue que te vi Ahora somos dos Tú y yo Tendiendo el fuego Que tenemos Dos Tú y yo Tendiendo el fuego Que tenemos Hace rato que te noto curiosa Parece que estás buscando Que yo Te pillé y te dé de lo mío Que te quita el frío Bebé Hace rato que te vivo Conqueteando Voy tirándolo Sabemos los dos Que cuando caiga la noche De seguro Hoy me curaré Con mis brazos yo te amarraré En la noche y no te soltaré Esta vez voy a ser yo Yo no veo lo tuyo Yo me curaré Con mis brazos yo te amarraré En la noche y no te soltaré Esta vez voy a ser yo Yo no veo lo tuyo Oye Mandando la curiosidad Desde el día que te vi Supe, supe Supe que era para mí Yo sin chiles J. Chiles La promesa Sky Rompiendo Mosti Fancy Music Rich Music Puerto Rico Colombia El mundo entero Ajá Dímelo Sky Dímelo Mosti Oye No hay fanatic Batuano Batuano No crees que ya me olvidé Sigo pendiente al caso Sigo pendiente de usted Pendiente de usted Pendiente de usted No crees porque no llamé Que ya soy un payaso Sigo pendiente de usted A donde estés llegaré Hoy quiero volver a ver Y que de nuevo se espira Hazme lo que no querías Hoy quiero volver a ver Y que de nuevo se espira Hazme lo que no querías No crees que ya me olvidé Sigo pendiente al caso Sigo pendiente de usted Pendiente de usted Pendiente de usted No crees porque no llamé Que ya soy un payaso Sigo pendiente de usted A donde estés llegaré Hoy quiero volver a ver Y que de nuevo se espira Hazme lo que no querías Hoy quiero volver a ver Si tú estás Y que de nuevo se espira Hazme lo que no querías Amor Hoy quiero volver a ver Y que de nuevo se espira Amor Hazme lo que no querías Amor Hoy quiero volver a ver Si tú estás Y que de nuevo se espira Amor Hazme lo que no querías Amor No crees que ya me olvidé Sigo pendiente al caso Sigo pendiente de usted Pendiente de usted Pendiente de usted No crees porque no llamé Que ya soy un payaso Si yo pendiente de usted A donde estés llegaré ¡Sigo pendiente de usted ¡Sigo pendiente de usted Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.